Y por supuesto, también invitamos a todo el público por la mesa, a todo el siguiente, el domingo 29 de diciembre, sigue la Copa, la participación del equipo, la Copa Redondino, por supuesto, organiza el club Dukas, Amkaye, Yunha y Alin Carrillo, y por supuesto, con la presentación de Rafa Pacheno, y Ancina Benite, y por supuesto, el grupo distinto, ¡Cumbia! ¡Cumbia, no soy! ¡Olé! ¡Ahora sí, ahora sí! Señor Miguelito Estrada, cambia tu vida, Miguelito. ¿Cómo está, maestro? Saludos para la gente de Lina de Utcas, Kevin y Fueves, Lázaro, ¡Ale, ay, ay! ¡Cumbia tiene que ser! ¡Ok, maestro! ¡Ahora sí, vamos a continuar! ¡Vamos a continuar con la buena música! ¿Va a hacer chicas? ¿Hayas? ¿Allá? ¡No, un saludo para Silvestro! ¿Allá, también a Silvestro y Silvestro? ¡Allá! ¡уль mire en una revista! Con mucho cariño para todos nuestros grandes amigos. ¡Ok, maestro, vamos a continuar! Vamos a continuar, vamos a continuar Con la buena música Vamos Luis Polín Saludos para Esperanza Calixta Los que nosotros somos Para el 7M de doble Hola si maestro Llamo Miguelito, siempre Último, hola maestro Vamos Buenos días Buenos días Buenos días Y bajamos Arriba, un abrazo Arriba, un abrazo Arriba Arriba Portivo Con el vicarito Con chenilla Y así espero sacar el sombre en el chico ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Tu vuelves, tu volverás, a mi lado te vuelverás Regresaré, regresarás, a mi lado te vuelverás Hey, 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 eh, hey ¡Ey! ¡Ey! ¡Estes bajos de la mañana! Le vamos de siempre Y la agrucución ¡ doute, clara! ¡Niñuelito, clara! ¡Ey! ¡En cabeza de la agrucución! ¡Ey, os sirvíos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Lkou' ¡Por Italia! ¡Que te le repite su milueve! Y más de la rocha dijo mi blabón, 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 y más de la rocha dijo ¡Oh! 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 ¿Viva y las vivencias de Monta! ¡Sogedad trisdolás por tu Ballard! ¡Gracias, editores! ¡Gracias, editores! ¡AAAAH! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!